¿Cuál es la estrategia del CONACYT? 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 Y es importante poder discernir entre la información de calidad y simplemente la información. Ese es un problema del mundo digital. Y eso nos lleva de nuevo a la revisión de compares. ¿Cuál es la validación de lo que estás leyendo como la información correcta? ¿Cuál es la información de acceso pero el hecho es que el formato digital nos ha invitado, que el número de revistas ha crecido exponencialmente desde los años 80. El mundo de revistas es verdaderamente increíble. Y también otra cosa que ha sucedido con el mundo digital es que ha permitido una cosa que se llama ciencia ciudadana. Y es que el ciudadano puede estar involucrado en una experiencia científica. Por ejemplo, se ha hecho mucho en la observación de aves o en cosas que tienen que ver con biología. Un grupo universitario lanza un proyecto de ciencia ciudadana e invita a toda la comunidad que estudie las aves cerca de su localidad. Y el individuo, simplemente el individuo, no el biólogo, el ciudadano normal, sale con una cámara, escucha los aves, les saca fotografías, los mete en esta página de ciencia ciudadana y empieza a ver una conversación entre los biólogos profesionales y la sociedad en su conjunto. Eso se llama ciencia ciudadana y me parece que eso va a revolucionar en muchos sentidos el conocimiento y la forma de hacer ciencia porque esos ciudadanos están haciendo ciencia. Eso se puede hacer porque tenemos el mundo digital. O sea, realmente el mundo digital ha cambiado completamente el manejo de la información. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que junto con este crecimiento exponencial aparece la industria de las publicaciones. La industria de las publicaciones es un tema súper complicado que tiene que ver con derechos de autor, tiene que ver además con muchísimo dinero, tiene que ver con los montos para las publicaciones, las editoriales se vuelven muy importantes, se vuelven grandes, transnacionales. Y bueno, es un escenario en el cual están los autores que producen el conocimiento, pero también están todos los vectores que son los estudiantes, las bibliotecas, la población en general. Gracias. 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 Gracias.